¿Crees en los cambios? Pues tantas veces tenemos que iniciar por cambiar desde aquí adentro. Muchos quisiéramos un auto o cambiar tal vez el que ya tenemos. Bueno, iniciemos por cambiar nuestros hábitos. Otros más idealistas y soñadores desearíamos cambiar el mundo, pero tantas veces nuestra casa o nuestro cuarto o inclusive nuestra vida es un desastre. Otros más espirituales tal vez nos gustaría hablar en lenguas. El problema es que ni siquiera sabemos controlar la que tenemos. Somos buenos para señalar con lupa los defectos de los demás y deberíamos vernos al espejo, un espejo bien grande para poder observar la cantidad de errores que nosotros también cometemos. La tarea para hoy no es que sea malo que quieras ensanchar tu mente, tus bienes, tus sueños, pero para que puedas estar preparado para recibir todo eso, por favor ensancha tu espíritu y estoy seguro que no desaprovecharemos la oportunidad recibida. ¡Gracias! ¡Gracias!